Más bien cuando ya se sospechaba que fue un hecho interesante, no teníamos whatsapp, no teníamos redes sociales y como la gente fue bajando de sus comunidades a exigir la presencia ante Juegos de Real Madrid, ante los Simpsons, ante el silencio obsequioso de los medios de comunicación, como la gente se fue relacionando, se fue comunicando, se fue cohesionando y surge la acción de ir al Palacio de Miraflores. Y ahí le dijeron déjenlos quietos, vamos a ir replegándonos y fue cuando vino un acuartelamiento de que la policía ya tenía que recogerse, porque para ellos los objetivos no fueron alcanzados en su momento. Y es cuando viene esa maravillosa, cuando se retoma la señal del Canal 8, que vemos al padre Juan Vives Urial, fiscal Anderson, el director del presidente de BTB, que se me ve el nombre. Sí. Sí, que fue un valiente. Total. Un hombre muy valiente, en su momento tenemos que reivindicarlo, porque asumió la defensa del Canal 8 con mucha dignidad, entre otros que el padre Juan Vives Urial. Roberto Anselmi. Roberto Anselmi. Cuando vimos que el Canal 8 retoma la señal, yo creo que se retomó la esperanza en todo el país, porque fue una luz que dijo, el golpe no triunfó. Increíble. A Chile le costó muchos años. A Nicaragua, después de la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional, le topó muchos años de padecer. Nosotros en tres días, resucitó el pueblo venezolano. Y con ese, después de resucitar, trae al comandante y trae la esperanza. Entonces, evitamos mucho derramamiento de sangre, porque lo que venía era una represión cantada.